Si con ella sientes paz Yo te deseo felicidad Yo seré feliz Entre más feliz tú estés Y si te rompe el corazón Si ella te causa dolor Yo estaré contigo cuando triste estés Si te quiere de verdad Si te da felicidad Les deseo lo más bueno a los dos Pero si te hace llorar A mí me puedes hablar Yo estaré contigo cuando triste estés Yo estaré cuando me necesites A tu lado Para borrar Cada lágrima Que hayas derramado Y si te llegas a sufrir Tú puedes confiar en mí Y yo estaré contigo cuando triste estés Y si ella te rompe el corazón Si ella te causa dolor Yo estaré contigo Yo estaré contigo cuando triste estés Amor Yo estaré cuando me necesites A tu lado Para borrar Cada lágrima Que hayas derramado Que hayas derramado Y si te llegas a hacer sufrir Tú puedes confiar en mí Y yo estaré contigo cuando triste estés Yo estaré contigo cuando triste estés Yo estaré contigo cuando triste estés